La colonia Valle de Santa Lucía, que está ubicada en la zona norte de la ciudad de Monterrey, se encuentran obviamente afectados luego de que un hombre lanzara piedras a varios vehículos. Durante una severa crisis, un hombre afectado de sus facultades mentales sembró el pánico entre los vecinos de un área de la colonia Valle de Santa Lucía, en el norte de Monterrey. Y es que con piedras de considerable tamaño, causó daños en seis vehículos estacionados y además rompió los vidrios de dos patrullas de la Fuerza Civil momentos antes de que fuera sometido por los oficiales. Asustados, oiga, porque empezó desde las tres de la mañana y quería que alguien saliera. Mi hijo se levanta, uno de ellos, muy temprano a bañarse. Le dije, apaga el foco porque viene para acá. Y sí, se dejaba venir y salgan y salgan, no. Y no dejé salir a nadie, por eso pasó esto. Si los dejó salir, mueven los carros, ¿verdad?, de aquí, pero pues les hubiera hecho algo a ellos. En la calle Doctor Ángel Martínez, entre Pascual Orozco y Rodolfo Gaitán, quedaron con vidrios quebrados, una camioneta y cuatro automóviles, entre ellos un taxi. A pocos metros otro coche y en el cruce de Ángel Martínez y Luis S. M. Farías, las dos patrullas de Fuerza Civil dañadas. En ese momento yo no sabía exactamente qué había pasado. Y salgo y, pues nada, que el vecino se echó cinco carros de aquí y otros tres de acá de enseguida. La verdad, desconozco si estoy enfermito o no, de todos dicen que sí. Los vecinos temen que el hombre, identificado como Raúl, de unos 40 años y quien habita junto al sitio donde ocurrieron los hechos, pueda agredir a alguna persona. Es que está como trastornado. Falleció su mamá y se fue él para abajo. O sea que ya no hubo quien le diera el medicamento, me imagino. Por ahora los vecinos tienen pocas esperanzas de que le reparen sus vehículos, pero sí desean que los familiares de Raúl se hagan cargo de él y de su tratamiento psiquiátrico. Pero, pues mira, realmente vamos a comprar nuestras cosas. Lo que pedimos es que la familia ponga atención con él nada más y evitar futuras desgracias. Peritos de la Fiscalía de Justicia acudieron al sitio para recabar indicios mientras el supuesto responsable de los hechos se encuentra detenido. Con imágenes de Jesús Bocanegra, Telediario Agustín Martínez.